La idea de un Día Internacional de la Mujer empezó a cimentarse hace ya varios siglos, tuvo sus inicios a mediados del siglo XIX con el movimiento obrero. Pero el previo a la conmemoración de este día fue más exactamente en 1908, cuando alrededor de 15.000 mujeres salieron a marchar para obtener derechos en la ciudad de Nueva York. Después de largos y difíciles procesos, en 1975 la ONU establece y conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Pero, ¿qué pedían? Aunque parezca increíble, anteriormente no tenían ni derecho a voto, ni a trabajar y en el caso de hacerlo no podían manejar sus propias cuentas, su formación, ni una esperanza de vida igual que la masculina, principalmente por los malos tratos. Poco a poco se fue adquiriendo más igualdad, por ejemplo, en cuanto al voto, que en Colombia se adquirió en 1954 después de 24 años de lucha, además de derecho a cargos públicos, a trabajar, a salarios justos, a poseer propiedades, a recibir educación, a celebrar contratos legales y tener derechos matrimoniales, parentales y religiosos. Pero la lucha continúa. La violencia hacia la mujer pareciera que cada vez aumentara más. Solo en el 2019 hubo 571 feminicidios. Aún así, muchas mujeres enorgullecen el país a nivel mundial por sus distintos logros en materia deportiva. Por ejemplo, Mariana Pajón o Caterini Bargüen. Otras, por el contrario, han sido valiosas por sus luchas sociales. Han dejado huella e historia como Policarpa Salabarrieta o Débora Arango. Todas ellas y cada uno de estos seres presentes en la sociedad cimentan el verdadero sentido de la vida universal. ¡Feliz día y feliz vida, mujer!